Hola, buenas, soy Mario de Los Lunes Seriéfilos y bueno, hoy tengo otra invitada maravillosa llamada Magdalena Tejado, ¿qué tal todo? Pues muy bien Mario, encantador de estar aquí, la verdad. Bueno, nosotros encantadísimos. También de tenerte aquí porque bueno, hemos aprovechado, por así decirlo, tu debut en el audiovisual así más grande en la serie Entre Tierras de A3 Media de A3 Player Premium o A3 Player para traerte y conocerte. Pues sí, es lo primerito que hago, me he estrenado totalmente en el audiovisual y la verdad que es muy contenta y bueno, me agradecía también, ¿no? Porque todo el mundo espera ahí su oportunidad y la verdad que me siento muy agradecida. Bueno, mi primera pregunta, en la clásica, tú me respondes como quieras, creativamente y si no, pues pasamos palabras y luego ves que no puedes responder lo que es, ¿quién es Magdalena Tejado? Es difícil, ¿eh? Bien, bien, buena pregunta. Pues nada, Magdalena Tejado es una actriz sevillana que desde muy pequeñita le ha gustado el arte, que ha tenido una familia que siempre le ha apoyado en lo que le gustaba y ahí estamos, intentándolo continuamente. Eso te voy a preguntar porque has hablado de tu familia, sabes dónde te metes, ¿no? Al querer ser actriz, claro. Claro, sí, es lo primero que no era muy consciente al principio, pero claro, la verdad que tiene unos padres que siempre desde el apoyo y desde el amor me han explicado siempre de esta profesión es muy sacrificada, tienes que saber bien a dónde te metes, hay que currar mucho, hay que estudiar mucho, hay que tener mucha paciencia y la verdad que me ha ido bien el sentido de ese apoyo y de ese cariño y de que eso es lo que me ha hecho, pues, estar donde estoy hoy también. ¿Y cómo? Porque lo que hablamos, lo que te decía al principio de la entrevista es tu primer, por así decirlo, proyecto audiovisual y te preguntar, ¿cómo de ilusionada mira este inicio de carrera audiovisual Magdalena? Pues la ilusión siempre la tengo desde lo primero que hice, aunque fuera una actuación encima del escenario de mi pueblo. Pero es verdad que en esta profesión también se requiere esa calma de decir, bueno, poco a poco, ¿sabes? He tenido esta suerte, pero ya sabemos que esto es un trabajo de fondo y que lo importante es mantenerse y, bueno, conseguir crecer poquito a poco. ¿Hay un poquito vértigo o la ilusión puede? Claro que sí, claro que sí, porque al final es una profesión difícil, quiero decir, que difícil en el sentido de currar mucho, de estar ahí. Me siento joven, me siento que tengo toda una carrera por delante, pero claro, o sea, están siempre las dos partes, la ilusión del primer momento y esa parte más de tranqui. Y sobre todo, ¿cómo te llega esta primera oportunidad de lo audiovisual? ¿Cómo te llega este proyecto Entre Tierras y cómo fue ese reto de cuando ya dijeron que ibas a estar dentro de la serie? Sí, pues el momento Entre Tierras la verdad que fue inesperado, total, o sea, fue completamente inesperado. Yo estaba haciendo un máster allí en Madrid de interpretación y terminé el curso, mi curso en junio, me volví a Sevilla, que es de donde yo soy, y estando trabajando de camarera, me llamaron diciéndome que estaba dentro del proyecto y la verdad que fue una sorpresa, que no me lo esperaba. Yo había hecho algún que otro casting, pero tú sabes, ya lo típico de, bueno, para que me den la primera oportunidad fue más complicadillo. Y la verdad que no me lo esperaba para nada y nada, hace las maletas y otra vez de vuelta para Madrid. Y otra vez para Madrid. ¿Recuerdas, por ejemplo, tu primer casting que hiciste? Mi primer casting, pues quizás no recuerdo el primero, pero sí, así los primeros sí los recuerdo. ¿Cómo fueron? A ver, porque claro, me supongo que para una actriz que acaba de empezar o un actor, sus primeros castings siempre son los más difíciles. Bueno, sí, sí, sí. Además el momento casting yo creo que para hasta el que lleva toda la vida es un momento un poco complicado, la verdad. Porque es como jugársela a todas a una carta en un momento, demostrar lo que tú vales o no, o que tengas un buen día o que no lo tengas. Entonces es complicado y es un momento... Pero la verdad que tuve mucha suerte con mis dientes de casting. Fueron súper majos y me ayudaron un montón. Yo creo que por eso también me fui más tranquila ese día. ¿Sí? Sí. Y sobre todo, por ejemplo, cuando tú estudias interpretación y demás, te suelen también un poco dar consejos o te suelen decir, oye, tienes que enfrentarte también a que te digan que no, que es más fácil que te digan que no, que sí. ¿Eso también lo has visto un poco interiorizado en este inicio de carrera? A ver, uno lo sabe, pero cuando te dicen tantas veces que no, luego ya te llega el pajarito de... Y por qué tantas veces que no, pero tan mal estoy haciendo que tengo que hacer más. Y es que llega un momento que tú dices, mira, es que yo no depende de mí, es que no está a mis manos, pero es verdad que hay manos que sí. Y creo que nadie está tan preparado como para ser inmune a que te digan tantas veces que no. Yo creo que de alguna forma a otra al final acabas diciendo, oye, sí, no, entre tanto. Claro, porque al final también un poco te jugan por todo. Y al final tú te sientes también expuesta en los castings. Efectivamente. Aparte que como nosotros trabajamos con nuestras emociones y estamos en ese momento tan vulnerables, pues no es como cualquier entrevista de trabajo, que vas y ya está. No, sino que estás en un momento un poquillo más vulnerable. Es más difícil que te digan que no, ¿sabes? Porque al final también es una ilusión. El ser actor es algo que se lleva dentro, es algo vocacional. Entonces yo entiendo que al que llega por primera vez a un casting, su ilusión mayor es que le digan que sí, claro. Bueno, tú en parte has cumplido un sueño, porque he leído por ahí una entrevista que es trae un sueño, así que me supongo que desde ese germen, desde esa primera vez que deseaste ser actriz, a llegar a, por ejemplo, a este proyecto como Entre Tierras, has cumplido un sueño. Sí, la verdad que sí, porque además me cogió en un momento personal complicadillo de trabajo, de decir, no sé qué hacer muy bien con mi vida, tal, este momentillo así más. Y la verdad que para mí fue un regalo, fue gracias, de verdad. O sea, fue un gracias o lo agradezco, lo voy a dar todo, no sé si saldrá bien o mal, pero aquí estoy para lo que haga falta. Es que es cierto que lo que tú dices, es cierto que en profesiones tan vocacionales es la máxima ilusión y además te replanteas muchas veces si... Primero si vales para esto, porque te da un poco, como tú dices, lo que tú decías de los noes, al final te llega un poquito que te replanteas si realmente vales. Y luego cuando no te cogen, claro, te sientes diciendo, joder, me he equivocado en esto. Claro, dices, me habré equivocado, lo podría haber hecho de otra manera, podría haber elegido, hasta el pensamiento de, podría haber elegido otra camiseta. Claro, claro, claro. Y tú dices, vamos a ver, ¿tú qué crees que no te han cogido por la camiseta que tú llevabas? Pues será por mil motivos que no tienen nada que ver contigo y ya está. Lo que pasa es que claro, en ese momento... Claro, es que muchas veces conocemos siempre la parte buena de los actores, las alfombras rojas, cuando estás ya en un proyecto, pero claro, las inseguridades, muchas veces la gente las desconoce, solo conoce un poco la parte más buena y más luminosa de todo esto. Completamente. Y es verdad que tú crees... O sea, yo por ejemplo, en mi caso, yo soy una persona segura, soy una persona que cree en sí misma, cree en lo que ha trabajado, en lo que ha estudiado, pero quieras que no esos mieditos que tenemos ahí siempre están, es que es imposible deshacerse completamente de ellos. Pero bueno, ahí estamos trabajándolo también. Y tú, por ejemplo, en esta formación que has tenido estos años, que sigues formándote, me supongo, por ejemplo, ¿tú te acuerdas de algún consejo o algunos consejos que más que todavía te returben en la cabeza a la hora de preparar un papel o a la hora de enfrentarte a un reto de X personaje? Por ejemplo, ahora mismo con este papel de Entre Tierra. Sí, el consejo que más me ha servido a mí y que más me ha costado también llevar a cabo es estar tranquila. Estate tranquila. Sí, porque es que al final tenemos tanta información en la cabeza, hemos estudiado tantas cosas, hemos aprendido tantas cosas de tantos maestros, y al final está tranquilo, sé tú mismo y hazlo desde ti y ya está. Y es que al final nos complicamos muchísimo, pero es sencillo como tú tranquilo, confía en ti y hazlo tranquilo. Y al menos, aunque te coja más que no te coja, tú vas a salir satisfecho de esa prueba de decir, lo he hecho lo mejor que he sabido. Y ya está, esa es la sensación que tú te tienes que llevar a casa. ¿Y como actriz dirías, por ejemplo, que eres una persona muy autoexigente? Bueno, sí. Yo es que soy una persona bastante exigente contigo, conmigo misma. Pero también es que soy muy... Me gusta currar mucho. Muy perfeccionista, por así decirlo. Muy estudiante, en ese sentido. Y entonces me gusta hacer las cosas bien, pero es verdad que también he aprendido con el tiempo de no autoexigirme demasiado por esto mismo que te cuento, porque todo no va a depender de mí. Yo he intentado hacerlo lo mejor posible, pero un mal día lo podemos tener todos, una mala prueba. Y al final eso no determina quién tú eres, ni lo que tú vales, ni lo que tú has trabajado. Es que... Entonces, bueno, ahí estamos. Pero es cierto que, por ejemplo, antes de empezar Entre Tierra, y yo leíndo un poco sobre ti, buscando información, tú ya habías hecho antes teatro. Sí. Habías hecho teatro durante varios años, ¿no? No sé qué obra era, que lo tengo a punta por aquí. Elena y la Furia. Elena y la Furia, sí. Hablaba un poquito de esa etapa, porque me supongo que también habrá sido muy importante para ti a la hora, sobre todo, de la formación, tu formación como propia actriz. Completamente. Mira, yo... Es verdad que... Experiencias en los escenarios tenía, pero porque yo siempre he bailado, yo sí he bailado ahora también de flamenco. Es verdad, he visto por ahí que no sé qué de flamenco. Sí, yo sí también bailo ahora. Entonces, pues quieras que no, lo que es subirme a un escenario y enfrentarme a él, bien. Pero claro, como actriz, nunca lo había hecho hasta el momento de Elena. Y encima con un papel protagonista, quiero decir, que no era... para mí era algo muy guay, o sea, muy nuevo, pero con muchísimas ganas. Y estuvimos tres años rodando la obra por aquí, por Andalucía, y la verdad que fue... Fue un aprendizaje constante desde el primer momento, porque desde afrontar el primer mes de ensayo, hasta luego lo que es una gira, porque yo nunca había hecho una. Bueno, pues todo eso lo aprendí con Elena. Qué bueno. Me supongo que también desarrollarías habilidades, por ejemplo, en un teatro, por ejemplo, la improvisación también es una cosa que a lo mejor desarrollas mucho, ¿no? Sí, totalmente. Y bueno, al final es parte también de una obra de teatro. Sabemos que puede pasar, sabemos que puede pasar algún error o alguna cosilla y que en ese momento hay que salir adelante y la función debe de continuar. Claro, claro. Así que hasta el final. Y claro, había un momentillo de decir, oye, pues aquí había un error, hay que solucionarlo como podamos. Así que sí, en ese momento pues te da muchas tablas de resolver, de saber gestionar lo que es. Además, cuando claro, llevas tantas funciones, pues siempre pasan cosillas. Pero bueno, que también es parte de la función. Y esa parte que me has hablado de bailadora, ¿todavía sigue desarrollándola? O sea, yo la he dejado un poco aparte. Sí, pues sigo con ella, sigo trabajando como bailadora también. Es verdad que no al nivel que estaba antes porque al tener que compaginar las dos cosas no le he podido dar tanto foco o solo a una, pero sí que continúo. Sigo bailando en algunos eventos, hace poquito rodé un documental como cuerpo de baile, en fin, que voy haciendo cosillas así también como bailadora. Bueno, también eso te viene bien para, al final estamos hablando que es arte, te viene bien también para complementar por ejemplo esos huecos de no trabajo, de actriz, al final también te viene bien porque cuando bailas me supongo y te también estás interpretando, claro. Total, total, la danza es una forma de expresión más, para mí fue la primera y es lo que me ha enseñado todo. Yo lo digo que la escuela de arte dramático te enseña pero a mí la danza me enseñó muchísimo más porque desde tan pequeña de tener que responder a unos horarios estrictos de danza que ya sabemos cómo son, de unas disciplinas que cumplí, en fin, que eso es lo que yo creo que a lo mejor también me ha hecho ser quién soy hoy de mi forma de trabajar, de ser tan curranta, de saber que tengo que machacar mis trabajos, por eso, por la danza. Yo creo que todos los que hayan bailado alguna vez o hayan hecho un clase de danza saben a lo que me refiero. Qué bueno. Es claro, te voy a preguntar un poco ahora porque siempre suelo preguntar cómo te defines como actriz o cómo es Magdalena como actriz en el sentido de cómo se preparan los papeles, cómo se afrontan nuevos retos de nuevos personajes, ¿cómo eres tú como actriz? Pues a mí como actriz me gusta afrontar los trabajos desde una parte bastante técnica principalmente de investigación, de conocer al personaje y luego también desde qué le puedo aportar que ese personaje es mío, desde por qué me han dado a mí esto, porque será porque yo le puedo aportar cosas. Entonces intento también buscar esas similitudes que yo puedo llegar a tener con ese personaje, que al final los personajes no son más que otras personas, que les ponemos ese nombre, pero son otras personas que nosotros vamos a interpretar, entonces qué menos que conocerla, que ver qué tenemos en común, por qué hace una cosa, por qué hace la otra y no juzgarla, porque a veces tenemos que interpretar, imagínate, un papel de una persona súper mala y si yo me pusiera en contra de lo que hace esa persona, no, tú tienes que buscar también por qué hace eso, de dónde nace ese impulso y esas cosas que tú dirías, eso yo no lo haría nunca, o sí, es que no lo sabemos. Y en ese sentido, por ejemplo, en ese sentido, por ejemplo, Alba es un, estamos hablando que, Luisa, Luisa, perdón, Luisa, tu personaje en Entre Tierras, estamos hablando que es más un drama de época, a ti te molaría, por ejemplo, más allá de hacer un drama, probar, por ejemplo, otros géneros, te molaría probar la comedia, te ves, por ejemplo, a mí me encantaría, claro que sí, además es un género que a mí me gusta mucho, o sea, las comedias y todo esto, a mí me encanta, es verdad que el drama también me gusta, pero es verdad que no me cierro a hacer otras cosas, o sea, yo me gusta hacerlo todo. Y más en los inicios de carrera hay que probar un poco de esto para ver realmente dónde están más ubicadas, ¿no? Que la comedia es muy difícil, creemos que es mucho más fácil la comedia que el drama, pero no, no, es que la comedia es muy difícil y yo la respeto un montón, pero la verdad que me apetece mucho probarla. Y, por ejemplo, ahora que hay muchas más series, muchos más proyectos, muchas más películas en España, tú, por ejemplo, has notado que hay más casting, tú has hecho más casting, que hay más oportunidades. Pues, la verdad que yo he tenido bastantes pruebas, que la verdad que me siento más agradecida en ese sentido. Pero bueno, al final, yo creo que aunque haya más casting, también hay muchos actores y actrices y sigue siendo la misma dificultad, creo yo. Yo me encanta que se estén apostando tanto por las producciones españolas y también andaluzas, porque quería hablar de eso, que este año hemos batido récords aquí en Andalucía de grabaciones y demás, y quería decirlo porque me siento muy orgullosa y me gusta que se esté apostando también por nuestros escenarios que tenemos aquí cosas maravillosas. Qué bueno. Y te quería preguntar una cosa, pues yo no tengo nada en contra de los acentos, porque hablabas yo, por ejemplo, en una entrevista que hice con Carmen Danza, que es también andaluza, hablábamos un poco del acento, que ella, por ejemplo, tuvo que hacer un curso de neutralizar el acento. ¿Tú, por ejemplo, eso lo has hecho? Yo, es verdad que no he hecho un curso, pero sí que lo he tenido que trabajar y lo he tenido que hacer porque te podría decir que de momento en ninguno de los trabajos que he tenido como actriz he hablado en Andalucía. Bueno, miento, el último corto que hice, sí, es lo primero que he hecho y eso fue la semana pasada. O sea, te quiero decir lo que llevo de mi carrera, por así decirlo, que aunque haya hecho esto lo primero, he tenido que hablar siempre en castellano. Sí, el acento neutro, me supongo. En acento neutro, exacto. Y te supone mucha dificultad a la hora de hacerlo porque eso nunca había preguntado hasta que se lo preguntara a Carmen, estuve hablando un poco de cómo son las técnicas y demás. ¿A ti te cuesta, por ejemplo, te cuesta mucho poner ese acento neutro? Pues, a ver, como todo, hay frases que me cuestan un poquillo más y otras que menos. Cuando me sucede eso, por ejemplo, en Entre Tierras neutralizo mi acento y si había algunas frases a lo mejor que me costara un poquito más, pues nada, como hablarle y decir, oye, puedo cambiar esta palabra, puedo... Pero yo creo que eso pasa a cualquiera que tuviera que cambiar su dialecto, yo creo que le pasaría. Bueno, por suerte yo creo que cada vez llegamos a un año que parece que se empieza un poco más ya a normalizar ese tipo y que, oye, que si tienes acento andaluz, pues, oye, que da riqueza andaluz o catalán o lo que sea, que da un poco riqueza también a nuestras series, a nuestras películas. Completamente, sí, sí, opino lo mismo, vamos. Aparte que, claro, es algo que yo hablando andaluz me considero, o sea, yo siempre intento trabajar desde la verdad, pero claro, cuando tienes que cambiar tu dialecto, siempre cuesta un poquito más no perder esa frescura, porque no es tu acento. Entonces, claro, no es tanto como trabajarte decir la S y decir la de en su sitio, sino como no perder esa frescura de la actuación. Claro, no perder ese poder interpretativo, ¿no? por así decirlo. Exactamente, exactamente, que no te coma la neutralización, sino darle más importancia a tu actuación que a lo que es al final la frase, porque entonces es más complicado ser natural, por así decirlo. claro, 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 sí, sí, totalmente de acuerdo, al final, tienes una, como que ocultas un rasgo tuyo y hace que al final te cueste mejor expresarte más interpretativamente. Claro. Y por ejemplo, una vez, porque la alegría, desde luego, de entrar entre tierras, eso está más que claro, pero por ejemplo, cuando ya te dijeron que ibas a estar entre tierras, tu primer gran proyecto ha sido visual, ¿ante qué miedo sin certidumbre te entraron? A lo mejor no, que no sé, pero algún miedo mejor, es decir. Por supuesto, miedo humilde, pero bueno, dicen que el valiente tiene miedo, lo que pasa que la diferencia es que los afronta, ¿no? Y yo, o sea, tuve mis miedos, pero fui valiente de decir, oye, pues si estoy aquí es porque es por algo y porque han visto algo en mí y porque merezco estar aquí igual que los demás, pero sinceramente, pues claro, tenía mis miedos de decir, oye, pues soy la única que llega aquí de primera y, pero la verdad que es que fueron tan malos, me ayudaron tanto que, que esos miedos el primer día se me fueron. Tú te pusiste ante la cámara y ya no había problema. Sí, totalmente, es que, además, trabajar con gente tan profesional pues te da mucha tranquilidad porque, yo qué sé, te aportan mucho, te enseñan mucho, no es lo mismo que, que no sé, que con alguien que a lo mejor no tenga tanto recorrido, que no sepa tanto, pues tú al final estás ahí para aprender y también, entonces pues fue muy guay. Más me supongo que recibirías mucha ayuda en sentido, por ejemplo, consejos de directores de tus compañeros como Megan, que al final son gente que llevan mucho tiempo trabajando. Completamente, o sea, de todos, todos se volcaron muchísimo, entendieron perfectamente cuál fue mi situación de llegar de primera y todo desde el primer día tú tranquila, que aquí he llevado muchos años y también nos ponemos nerviosos. Así que tú tranquila, tal, no sé qué, y la verdad que fueron súper agradables conmigo. Además, tienes un personaje bastante interesante que es Luisa, la hermana de María, que es un personaje para mi gusto bastante interesante y bueno, aunque para la gente que no haya visto la serie, si quieres hablar un poquito de ella, de lo que más sobre todo, más te ha gustado este personaje cuando te le dieron Vale, pues Luisa es, como diría yo, es un personaje que es como esa imagen de la juventud que viene pisando fuerte para la actualidad. Estamos hablando de que estamos a finales de los años 60, en los que existían matrimonios por poderes, en los que, por ejemplo, mi familia es una familia pobre, no tiene dinero, pero Luisa es súper soñadora, ella lo que quiere ser actriz, cantante, como la Marisol y estamos hablando de que a finales de los 60, el artisteo no era lo que es hoy. Claro, claro. Hablando de que ahí era una cosa difícil y más para la mujer porque tenía muy mala imagen en ese momento. Entonces, yo lo que digo es que ella era una adelantada a su tiempo porque se enfrenta a su madre, se enfrenta a Don Ramón que es el que quiere que se case con él se enfrenta a todos y al final pues ahí a pico y pala luchando por lo que ella quiere. Es un poco como tú en el sentido de que también buscas ser actriz, ¿no? Buscas realizar sus sueños al final. Sí, sí. Cambiando de época está claro, a ver. En otro contexto, pero sí, se podría decir que sí, la verdad que sí. Y bueno, claro, en eso me he sentido identificada con ella, claro. Por ejemplo, ¿qué dirías, por ejemplo, porque siempre los actores sacan mejor o cuando interpretas un personaje o estás en una serie, ¿qué es lo que has aprendido de este personaje tú? ¿Qué es lo que te lleva sobre todo de interpretarla? Pues, con ella he aprendido a no juzgar. Te explico. Ella es un personaje tan, ¿cómo te diría, tan puro. Ella es un personaje puro, ella no juzga a nadie, ella simplemente no está pensando ni en lo que está haciendo. Yo creo que ella simplemente quiere ser ella misma y va por ello, pero sin juzgar a nadie, sin juzgar las decisiones de los demás, sin... al contrario. Entonces, eso me lo guardo de decir, oye, pues sí, de no podemos juzgar las decisiones de los demás y lo que hacen los demás, sino ir por nuestro camino y hacerlo lo mejor que podamos. Y sobre todo porque al final, tu personaje al final realmente la que la salva de ese futuro negro, por así decirlo, es su hermana al final, María al final. Ella es la que le salva de estar ligado a un futuro que ella no quisiera. Totalmente. Si no llega a ser por María Luisa, no podría haber hecho... O sea, no podría haberse salvado. Y bueno, en ese sentido, claro, ella estaba dispuesta a sacrificarse por su familia en últimos momentos, pero... pero es una niña, es que tampoco... Ella tampoco sabe muy bien lo que tiene que hacer. Ella está también... Ella es un poco ingenua. ...y toda su familia a sufrir y tampoco sabe muy bien lo que hace. Claro, es que ella tiene un poco la ingenuidad de la edad también, es cierto. Exacto, ella es una niña y tiene la ilusión de que ella quiere ser actriz, pero al final no tiene la madurez de decir, oye, pues no puedo ser actriz. Creo que es la diferencia con María, porque María sí es una mujer y ya sabe lo que le toca en la vida. Pero claro, ella al ser una niña pues es un poco más ingenua, más naif, más... vive la vida loca. Y por ejemplo, ¿cómo ha sido adentrarse desde tu... desde Magdalena joven año 2023? ¿Cómo ha sido revivir o estudiar, desarrollar esa época? Me supongo porque al final para prepararte a Magdalena me supongo que has tenido un poco que mirar, leer sobre la época. ¿Cómo ha sido esta visión sobre todo? Sí. Pues para esto me han ayudado mucho mi madre, mis tías, hablándome mucho de mis abuelos, porque al final mi familia nació en esa época, entonces el decir contra es que aquí no podíamos elegir, esto era así y tu abuela se tuvo que casar y esto era así, porque es que no... Entonces, he aprendido mucho con ella también buscando información de la época de cómo fue todo. Mi bisabuelo tuvo la guerra civil, entonces bueno, al final no es una época que nos pida tan lejos, creemos que está muy lejos, pero es una época que está más cerca de lo que pensamos y entonces podemos todavía recurrir a nuestros familiares y tal para que nos cuenten cómo fue y eso me ha ayudado mucho la verdad. O sea que para ti también esta serie, este primer proyecto también ha sido un poco diálogo intergeneracional, ¿no? Me ha encantado. A nivel personal también y familiar también has crecido en ese sentido y a lo mejor te han contado cosas que a lo mejor si no hubiera surgido esta serie a lo mejor hubiera sido más difícil que te las contaran o que no hubiera surgido, no sé. Pues sí, además he ido descubriendo cosas hasta de mi familia y decir, ay pues aquí justo fue que y contándome cosas y yo, ay Dios mío y bueno, con Isma Pérez que es la que hace de mi madre, a ella también le cogió de niña esta época y también me contaba cosas, también hemos compartido, o sea, me ha compartido mucho sus sentimientos de lo que fue, ¿no? Del recuerdo de sus padres, fue muy emotivo en ese sentido. ¿Cómo ha sido? Porque claro, yo creo que esta serie yo creo que lo es porque es sobre todo un diálogo entre mujeres, yo creo que al final y es lo que tú estás haciendo, es hablar con tus abuelas, con tu madre, con Luisa, ¿cómo ha sido ese diálogo entre mujeres de esa época esta? Porque claro, al final, tú como mujer moderna, al final, cuando te cuentan esas cosas, tiene que ser chocante, ¿no? Pues sí, es chocante, pero también es lo que yo digo, es que no lo podemos juzgar porque era otra época y ahí había cosas que ni se las habían llegado a plantear, entonces, es lo que digo, iban haciendo como podían, de... Hombre, yo en el caso de mi familia tengo mucha suerte de tener muchas mujeres y de tener muchos referentes en ese sentido porque desde muy pequeñita faltaron mis abuelos y tuvieron que salir adelante y eran cuatro hermanas, ¿sabes? Entonces, entonces a mí ese power femenino me aporta todo, me aporta todo lo que soy hoy. además, sí, 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 no, eso te decía que el poder compartirlo y que te cuenten también qué es lo que pensaban ellas y demás, pues, claro, dices tú, es que nada que ver, nada, nada que ver. Para que veas también yo creo un poco las series como Entre Tierras o la cultura a nivel general lo importante también que es traer estas historias al presente ese poder que tiene la cultura. Totalmente. Además, creo que han hecho algo muy bien con Entre Tierras que es poner la voz femenina y vamos ahí viendo como todas y cada una de las mujeres de la serie luchan y se tienen que enfrentar a problemas que son reales, que han vivido nuestras abuelas, que han vivido nuestras tías, que han vivido y me encanta que hayan dado voz a las mujeres y también poner a una protagonista que es una valiente y una luchadora de decir, bueno, pues esto es lo que hay, ¿sabes? No me lo llevo a ese terreno profundo ni doloroso, sino, bueno, pues hay que seguir para adelante con la vida como han ido haciendo nuestros abuelos y como han ido haciendo nuestras abuelas. Y en este caso, por ejemplo, Luisa, sí que es cierto a qué barreras se enfrenta porque ella al final yo creo que trae como un poco la, es como traer la modernidad contra esos tiempos oscuros de esta España porque al final tu personaje y de tus manos son como un poco como esos vientos, ¿no? Esos vientos modernos que llegan a España de alguna manera que parió un poco la libertad, ¿no? Totalmente. Esa es la principal barrera a la que se va a enfrentar Luisa y es la que se va a poder ir viendo durante los episodios es primero cómo ella crece y va siendo consciente más del mundo en el que vive. O sea, pasamos de esa Luisa niña a ya cuando va siendo más mayor y va viendo los problemas reales de su casa y va... No puedo hacer mucho el follo, van pasando cosas y... y claro, va a ser esa lucha de lo que yo sueño, lo que quiero ser, a la realidad de mi situación. Esa es la principal lucha de la libertad, del mundo patriarcal, de aquí son los hombres los que mandan, yo no puedo decidir ni con quién me caso, pues eso. A mí me gusta mucho el contraste de la serie porque es eso, porque estás viendo esa sociedad patriarcal, ves esta que estamos en el 2023 y te chocó un montón y dices, fíjate lo que se ha avanzado, ¿no? Sí, claro, o sea, hemos avanzado gracias al feminismo muchísimo y gracias a esas mujeres que se sacrificaron por nosotros, porque somos lo que somos hoy, porque las mujeres de España se encargaron de criarnos y de llevarnos hacia adelante porque sin ellas no hubiéramos podido ser lo que somos hoy y sin tener eso referente, evidentemente, pero bueno, que todavía hay trabajito por hacer, ya sabemos, mucho. Hay mucho por lo que luchar y trabajar también. Hay mucho que trabajar pero sí que es verdad que comparado con lo que es la serie, hombre, se nota bastante la diferencia, claro que sí. Y a ti te, me supongo, no sé si exterior, me supongo la oportunidad, ¿tú has visto toda la serie entera, por ejemplo? Pues no la has visto todavía entera. No, yo la voy viendo como al público. lo mismo has podido verla entera, te ha preguntado un poco como, bueno, pues hasta lo que llevamos ahora mismo en A3Player, ¿te está gustando cómo se está desarrollando la cosa? La verdad que sí, me está gustando bastante, o sea, me gusta mucho lo que te digo, de que es algo dramático, pero se le da como esa normalidad de la época, de decir, es que esto era así. Y no lo podemos hacer de otra manera. Y entonces me está gustando mucho, me gusta mucho la lucha de cada personaje, me gusta como los dramas que se van formando, los conflictos que se están formando en entretierras de amor, de esas contradicciones que a veces tenemos los seres humanos, de te quiero pero no puedo, y la verdad que me está gustando bastante, sí. Luisa, acá hablas de contradicciones, Luisa tiene muchas contradicciones, Yo creo que Luisa tiene sus contradicciones externas, pero internamente ella lo tiene claro. Yo creo que ella internamente tiene claro quién es, lo que, o sea, sus ideales y su lucha es más externa que interna, creo yo. Aunque tenga que responder por su familia en algunos momentos, pero su lucha yo tengo que cambiar, o sea, yo no puedo seguir con esto, yo quiero ser esto, quiero ser lo otro, quiero que mi hermana pueda decidir libremente, quiero que, y yo creo que sus problemas son más la época en la que ha nacido, ella es una adelantada. La época también, me supongo también, también el contexto donde vive, porque al final ella, en esa época no es lo mismo nacer en un pequeño entorno rural que en una ciudad. Completamente, ahí vemos, cuando vemos el mundo de Almería y vemos el mundo de La Mancha, vemos totalmente lo diferentes que son, de lo que es un pueblo pesquero a cómo se tenían que ganar la vida, a cómo se la ganaban los ricos, porque eran ricos, y claro, claro, todo eso influye muchísimo, claro. Además, hablando un poco de mujeres, y creo que tú has dado un poco la clave antes, que yo creo que también entretiena lo bueno que tiene es que está protagonizada por las mujeres, pero son mujeres que están en distintas posiciones y distintas formas de pensamiento. Totalmente. Vemos vemos todas, o sea, desde desde María o desde Luisa, que son de un pueblo pequeñito, pesquero, de lo más pobre, a la criada, a la que trabaja para el rico, a la que, claro, son situaciones a la mujer rica también, y cómo actuaba cada una según la posición que tenía en ese momento. Claro, y que su pensamiento... Es lo mismo los conflictos que se le van a presentar, claro. Claro, porque cada una tiene una forma de pensar de la mujer, de la propia mujer en cada situación donde está. Claro, pero yo creo que eso pasa también en la actualidad. Yo creo que no es lo mismo una persona que venga de una familia humilde, de cómo se le va a presentar la vida a una persona que ha nacido ya con las cosas un poco más fáciles. Claro, es diferente. Y ya para ir terminando la entrevista lo primero que decir, bueno, las últimas preguntas ya para terminar. Bueno, supongo que esta serie te ha abierto un poco las puertas. La verdad que sí, yo creo que, claro, esto ya me va a dar un poquito de visibilidad de saber quién es Magdalena porque no es lo mismo enfrentarte a los casting y a nuevos proyectos o intentar acceder a ellos sin que nadie sepa quién eres o sin haber trabajado nunca a por lo menos ya ponerte cara. Decía, vale, es esta chica. Creo que, claro, es diferente. Monique, al final, luego también esta serie se va a emitir cuando sea en Antena 3 en abierto o en abierto. Eso también te lleva a tener más ruido mediático que yo creo que estos tipos de proyectos te vienen muy bien. Hay que decirlo. Hombre, claro, claro que sí y aparte que nosotros trabajamos del público. O sea, si esto no lo ve nadie de nada sirve. La idea es que lo vea mucha gente y que vean el trabajo que hemos hecho que yo creo que es un trabajo magnífico. Así que espero que les guste y que nos llamen mucho. ¿Y cómo ha sido la reacción de tu familia en verte en pantalla? ¿Familiares o amigos? Bueno, ha habido reacciones de todo tipo desde no me lo puedo creer a emocionarse a... Claro, pero porque sobre todo te hablo desde mi familia porque, claro, ellos han visto lo que yo llevo luchando todo este tiempo y al final es un sentimiento de orgullo más que otra cosa de decir, mira, un pasito que ha conseguido por ella misma, ¿sabes? Que es también enorme, que les llene de orgullo. Yo también me siento muy orgullosa de mí misma, la verdad. Me voy a poner esa medallita, claro. ¿Y cómo mira al futuro? ¿Sigue echando casting? ¿Cómo miras al futuro? ¿Tienes por ahí algo que nos puede decir? Pues, exacto, miro al futuro pues siguiendo el camino que llevo siguiendo desde ahora porque creo que voy por un buen camino de trabajo, de paciencia, de proyecto a proyecto, de no pensar demasiado en el futuro porque al final es algo incierto, la vida da muchas fuerzas y paso a paso. Pasito a paso. No hay más. No, esto es así, la lucha continua, esto es como todos los oficios, igual que el periodismo, esto es lucha continua, todos los días. Completamente, aparte que ahora cómo están las cosas, está difícil todo. Hay que luchar, hay que luchar mucho todo. Digo, es que da igual lo que hayas hecho de ahora mismo que lo veo tan complicado todo, de verdad. Todo, todo, todo. No quiero ser pesimista, pero es verdad. Hay que luchar, dentro del pesimismo hay también, hay que el optimismo de que hay que seguir luchando. Totalmente. No hay que rendirse nunca. No hay que rendirse nunca, hay que trabajar duro y las oportunidades llegan. Dicen que la suerte es donde se encuentran la preparación y la oportunidad. Totalmente. Entonces yo creo que en esas estamos. No deja de prepararse y la oportunidad llegará así seguro. Sobre todo mantener la ilusión, yo creo que esa que te he preguntado al principio es mantener la ilusión. No perder la esperanza y a por todas porque es que la vida es eso, disfrutar y nada es tan importante al final. Totalmente, estoy de acuerdo. Lo que toque no nos falte salud como dice mi padre. Totalmente, teniendo eso completamente de acuerdo. Y para cerrar la entrevista la última pregunta que hacemos siempre que es una pregunta de recomendaciones, no sé si me los puedes recomendar. Lo que tú quieras, una película, serie, un libro, música, una obra de teatro, lo que tú quieras. Ay, vale. Pues... Lo que tú quieras. Bueno, es que ahora estoy con Sex Education a tope que ha salido la última temporada y es que es una serie de verdad que es increíble, o sea, para mí, yo las recomiendo un montón. De humor, de visibilidad LGTBI, de adolescencia, de educación sexual, o sea, lo tiene todo. Pero Sex Education... Ah, claro. Es verdad que la última temporada se estrenó la semana pasada o ha sido... Ha salido, sí, creo que sí, que la semana pasada. Todavía la estoy viendo y de verdad a vérsela porque es que es genial. Mira, pues perfecto, ya sabemos que no ha visto que si no que se ponga el día de Sex Education. Ahí está. Pues, Magdalena, ha sido un placer hablar contigo, conocerte un poquito más. Un placer para mí también, Mario. Ojalá te sacas muchas cosas y que vengas cuando tú quieras y te has abierto las puertas de aquí para contarme lo que va a faltar. Muchísimas gracias, Mario. De verdad, os lo agradezco un montón. Un saludo muy fuerte. Nosotros agradecemos tenerte aquí, que la gente te conozca y que oye, que te sacamos oportunidades de todas las cosas que desees. Muchas gracias, Mario. Igualmente, que vaya todo muy bien. Así que desde aquí nos despedimos de Madera. Un besazo muy grande a todos los que hayan visto la entrevista y que oye, echen un vistazo a Entreentiras sobre todo. Muchas gracias. Adiós. Chau, le vengo. Gracias.